El gobernador Jesús Reina García entregó recursos por un millón ochocientos mil pesos a un total de mil mujeres de 103 municipios y comprometió la inclusión de 500 mujeres más al programa para el desarrollo y protección de las jefas de familia que se suma a otras acciones en beneficio de este sector, lo que permite afirmar que en Michoacán avanzamos en materia de equidad de género y sin distingos, destacó el mandatario estatal. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en los accesos a centros comerciales en las principales ciudades de Michoacán, a excepción de Morelia. Desde temprana hora, los docentes hicieron presencia en los accesos a tiendas como Agurrera, Soriana y Walmart en las ciudades de Zamora, Uruapan, Zitácuaro, Hidalgo y Lázaro Cárdenas. El Instituto Nacional para la Educación de Adultos llevó a cabo su tercera jornada nacional de incorporación, acreditación y certificación. Juan José Díaz Barriga Vargas, delegado en la entidad, informó que en esta ocasión se pretende incorporar a 3.900 personas de 15 años en adelante para que empiecen o culminen sus estudios de educación básica. La celebración de Noche de Muertos en Michoacán de este año se verá enriquecida con más de 200 actividades y manifestaciones culturales, artesanales y gastronómicas. El sector turístico estima una afluencia de 140.000 visitantes que dejarían una derrama económica de 150 millones de pesos durante esta temporada. Ante la necesidad de seguir resaltando la imagen turística del Estado, es importante hacer un llamado al Ejecutivo Federal a través de la titular de la Secretaría de Turismo Federal para que se fortalezca el programa Pueblos Mágicos mediante la asignación de mayores recursos presupuestales a fin de atraer más turismo a la entidad, demandó el diputado José Eduardo Anaya Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado. Con el objetivo de presentar la oferta de vivienda de calidad a los michoacanos, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Michoacán, inauguró la onceava Expo Vivienda. Durante el acto protocolario, Manuel Noceti Villicaña, presidente de dicha Cámara, aseguró que con la construcción de más de 20.000 viviendas anuales en Michoacán, los desarrolladores siguen apostando por el Estado. El cáncer es una enfermedad que se ha convertido en uno de los grandes retos que se tiene en materia de salud a nivel mundial. En Michoacán se trabaja con toda la calidad y calidez para atender a los pacientes que la padecen, manifestó el secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, durante el acto por el 18 aniversario del Centro Estatal de Atención Oncológica.